Un nuevo trabajo, una nueva vida. Eso es lo que encuentran las decenas de prostitutas que han pasado en los últimos tres meses por este centro de asistencia de Madrid, de titularidad municipal. Muchas de ellas son extranjeras. Salieron de sus países bajo promesas falsas de encontrar una mejor situación económica y al llegar aquí chocaron con otra realidad. Mujeres como ella, que oculta su rostro, su voz y su nombre y afirma que se puede salir de la prostitución. Sí, si tú tienes la voluntad y quieres y ese no es el camino que tú deseas para el día de mañana entre ti y lo que va a llevar a tu familia, sí. Y gracias a Dios por, vuelvo y lo repito, que hay la ayuda, que las personas que intervienen en aquello facilitan para hacerlo. Y si tú no quieres seguir en ello, sí puedes salir cuando quieras. El primer contacto suele ser a través de esta unidad móvil que recorre los puntos calientes de la prostitución en la capital. Sus trabajadores captan a las mujeres y las animan a acudir al centro. Aquí reciben asistencia sanitaria, asesoramiento jurídico y cursos que las ayudan a mejorar su formación para buscar empleo.